Fernando Correa, delegado sindical de la compañía de los sentimientos. ¿Qué tal Fernando? ¿Cómo te va? Bien usted. Muy bien. ¿Cómo es la situación? Cuéntame. Bueno, ahora estamos... La empresa nos avisó que no nos iba a pagar ninguno de los aumentos del año 2016 y aparte de eso, también nos han quitado el beneficio de la antigüedad. Bueno, ahora nosotros después de varias reuniones que hemos tenido, tripartita, el jueves pasado, en el ministerio, en una audiencia del ministerio, jueves no, perdón, el lunes, el lunes o martes de la semana pasada, en el ministerio, la comisión de algunos representantes de la comisión del Consejo de Salario resolvieron llevar a SNC a una reunión de Consejo de Salario para ahí resolver si SNC presenta el descuelgue del convenio colectivo o, bueno, en definitiva tendrá que pagar los aumentos. O sea que ustedes siguen en conflicto, hasta el momento no ha habido solución. Exactamente. Nosotros seguimos en conflicto porque, bueno, nosotros en defensa de nuestro convenio colectivo y también, por supuesto, de lo que es la multifunción, la sustitución de tareas, aquello que al principio habíamos luchado tanto y que, bueno, que parecía que se había resuelto. Pero hoy seguimos diciendo que hay multifunciones y sustitución de tareas en SNC y, bueno, esto ni hablar que implica trabajar con menos personal y, aparte de eso, también este riesgo para la salud de los trabajadores, ya que algunos trabajadores asustados no solo hacen más de una tarea, sino que también corren algún riesgo en la seguridad que no deberían de correr, este producto de, bueno, del susto que a veces genera el desarticumbre de perder un trabajo y, bueno, el trabajador se arriesga a cualquier cosa. Y, bueno, ni hablar que seguimos denunciando estos dos temas y, bueno, la semana pasada nos reuníamos con la dirección de la rama extractiva del ZUNCA y definimos un plan de acción. Y para mañana miércoles tenemos una asamblea abierta en Patia Azúcar que, bueno, consiste en, invitamos a las autoridades departamentales y autoridades nacionales, hay un diputado que ya está confirmado que viene, bueno, ni hablar que va al alcalde y sus concejales, también los invitamos a todos. Y, bueno, vamos a invitar a todas las fuerzas ríos, a Patia Azúcar, en definitiva, a todas las instituciones sociales, los vecinos en general, a una asamblea abierta que se va a realizar mañana miércoles a las 18 horas en la plaza de Patia Azúcar, allí en Félix y Sarza, frente al supermercado, allí vamos a cortar esa calle, donde en esa asamblea abierta informaremos a la población este problema que estamos teniendo con el CNC. Ni hablar que están todos los medios de comunicación invitados y, bueno, ustedes ya tienen la invitación.